Hoy celebramos la ceremonia al año nuevo andino, cumplimos 5.527, la fiesta del sol. Tuvimos la alegría hoy de que el sol se hizo presente, las hermanas nubes se corrieron un poquito y cuando nuestro hermano Nelson dio ceremonia, pudo hacerla en compañía de él. Una presencia muy importante hoy. Muy importante, y el señor embajador, que es también amigo nuestro, Santos Tito, el embajador de Bolivia, se hizo presente por segundo año consecutivo a la fiesta del sol, así que le damos las gracias a la Escuela 24 que ha venido también con las señoritas para poder presenciar esta ceremonia y aprender. Muy contentos de que Moreno, en el municipio, nos den un espacio para poder juntarnos, para seguir promoviendo nuestras ceremonias, nuestras fechas. Nosotros lo seguimos haciendo desde nuestros espacios, pero que en la Casa de la Cultura haya un espacio de Moreno originario para autoconvocarnos todos, es maravilloso. Hay muchas comunidades y así vamos a seguir celebrando a lo largo de todo el año todas estas ceremonias. Esta es la fiesta del sol, un año muy importante, un año nuevo, como el año nuevo que festejamos nosotros en el calendario gregoriano. Los pueblos originarios tenemos un año nuevo, 5.527. Hayaya para ustedes, hayaya para mi Moreno querido que amamos muchísimo. Así que sean bienvenidos para el próximo año poder venir. Y si está alguno cerca, puede acercarse, nos vamos a quedar tocando, cantando y bailando, homenajeando a nuestro Tata Inti. ¿Por qué es tan importante el sol? Y porque el sol es fundamental para la vida nuestra, para las cosechas, para que crezcan. Y porque nosotros necesitamos el Tata Sol, como también precisamos la Luna. Es la dualidad, como explicaba nuestro hermano. Sin ello no podríamos vivir. Así como decía que el planeta Tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podríamos vivir sin el planeta Tierra. Y forma parte del ecosistema, del sistema solar. El sol es fundamental para la vida en este planeta Tierra. Así que cómo no honrarlo, cómo no quererlo y cómo no agradecerle que todos los días está con nosotros. ¿Por qué hayaya es tan importante? Y hayaya es desearte el bien, saludarte con orgullo, buena aventuranza. Es un saludo que hacemos nuestros hermanos. Hayaya, con mucho poder, muchas aleluyas y bendiciones. Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que saludamos. Se lo vio al padre Fabián Sáenz también. El padre Fabián estuvo presente. El obispo también está presente cada vez que hacemos las ceremonias. Así que sean bienvenidos todos. Autoconvocamos a todos.